Bien amigos, bienvenidos a la segunda parte de la cuestión esta de la navidad Con todo el respeto se los digo a los que celebran la navidad y a los que no celebran también Les deseo lo mejor hoy y siempre y en el año que entra y todos los años Y bueno, vamos al grano con lo que me pasó La experiencia paranormal que tuve En el año como en el 87, 88 por ahí cuando yo me gradué de preparatoria en Ciudad Camargo, Chihuahua De donde estoy yo en México Me enrolé en un programa de estudiantes para poder estudiar inglés Y fui a San José, California donde duré dos años Estando ahí con la familia americana con la que me quedé Ellos me enrolaron en un grupo juvenil de una iglesia No recuerdo exactamente la denominación, era una iglesia No era así 100% católica, en Estados Unidos el catolicismo casi no existe Es muy poco, sobre todo la cuestión de la Virgen y los santos y todo eso Ya casi no se da eso El catolicismo casi no se practica aquí en Estados Unidos Aquí se practica más el protestantismo O sea, todo lo que son los metodistas, bautistas, pentecostales, etc. A partir de Martín Lutero, todo lo que hizo él Bueno, pero esta iglesia no era... Era como católica, pero no muy católica Y era como... O sin denominación Algo... No sé si metodista o bautista, algo así Probablemente era bautista con alguna influencia católica, algo así Bueno, la cosa fue esta Fuimos a un retiro espiritual, un fin de semana A las montañas, allá no sé a dónde, en California Muy bonitas las montañas, llenas de pinos y hay unas cabañas ahí Bueno La... creo que fue la segunda... no fueron dos noches La segunda noche, nos pasaron a una de las cabañas está dividida por una manta grande Y yo me acuerdo que pasé a una de las partes Y me acuerdo que veían del otro lado de la manta mucha gente tirada en el suelo Y unos llorando y otros ahí abrazándose y no sé qué Y dije, bueno, esto qué onda, ¿no? Yo nací en un lugar... en un hogar católico Pero... en un hogar donde realmente pues éramos católicos de tradición Realmente... y yo iba a misa y cuestiones así Pero realmente nunca me puse a estudiar la Biblia Yo no era... no era religioso, sí, fanático Ni muy dedicado, pues, ¿no? O sea, realmente yo nunca había leído la Biblia en mi vida No tenía idea de nada de la Biblia, ¿ok? Pero siempre creí en Dios Como la mayoría de los católicos, ¿no? Que nacimos y íbamos a la iglesia y a la misa y todo Pero realmente... bueno, a mí me pasó que yo no... Realmente conocí a fondo nada Bueno... este... y... Entonces ahí ya pasó de que... De repente se me acercan dos Uno de cada lado y uno me agarra de cada brazo Y ya cree... ¿y ahora qué, no? Y luego se me viene otro enfrente Me acuerdo que él era un gringo Era un güero él Como gordito, así, con ojos azules grandes Me acuerdo a él Y se me acerca y empieza a orar en inglés Por mí, empieza a orar Y yo no entendía nada Yo apenas acababa de ir a Estados Unidos Tenía como dos, tres meses, algo así No entendía mucho Más bien, nada Entonces me hizo uno Hablo de inglés y digo, pues, muy poco Y bueno, yo te traduzco Entonces ya me dijo, ok, mira Está arrasando por ti Tú relájate Olvídate de tus problemas Nomás piensa en Dios Que no sé qué Ok, está bueno Cierra los ojos Empezar a pensar O sea, me empecé a relajar Y a olvidarme de mis problemas Que la verdad, pues, ¿cuáles problemas? Tenía yo de 17 años ¿Qué problemas puede tener un joven de 17 años? No, comparado a ahorita que tengo 48, ¿no? Que hay que pagar la casa Y que tiene uno más broncas, ¿no? Terrenales que cuando tiene uno Esa edad Y sobre todo cuando los papás Lo mantienen a uno, ¿no? Bueno Total de que No pasaron ni cinco minutos Menos cinco minutos Que él empezó a orar ahí No sé qué decía Y luego empezó a hablar en lenguas Unas lenguas extrañas Yo había escuchado que Algunas personas Hablaban en lenguas Como muchos de ustedes saben, ¿verdad? Otros piensan que es del diablo Lo que sea Aquí no vamos a entrar en cuestiones teológicas Ni de exegesis Ni de hermenéutica de la Biblia Nada de eso, ¿verdad? Simplemente habló en lenguas Yo no sé si era el diablo o no O Dios o lo que fuera Y luego es que empezó a hablar en lenguas Y lo más impactante fue lo siguiente Y esto fue Algo real Ok No lo estoy inventando Ahorita no estoy tomando No estoy nada O sea, estoy 100% En mis cinco sentidos Y cuando me pasó igual Lo que pasó fue De que él sacó Un frasquito de aceite Y estos me tenían bien agarrado Y me iba a quedar corriendo, ¿no? Entonces Se untó en un dedo El aceite Y se acercó a la frente Y me puso así Una cruz en la frente Y me hizo así Y en cuanto me hizo así Sentí, amigos El placer El mejor placer Que jamás haya sentido en mi vida Ok Ni el mejor orgasmo Ni nada O sea Sentí un calor Que me invadió el cuerpo Empezó por la cabeza Primero así Es como cuestión De medio segundo Así Un segundo Medio segundo Así Empezó por la cabeza Un calor Pero Mejor que un orgasmo Pero con un calorcito así Y me iba relajando Todo el cuerpo así Y cuando llegó a mis rodillas Se me doblaron las rodillas Se me doblaron Y fue cuando me agarraron Los dos fulanos Que me tenían agarrado Entonces totalmente Me colapsé Me agarraron Y ya me acostaron Con cuidado en el suelo Entonces como yo siempre He sido muy escéptico Amigos Yo soy una persona Muy escéptica A mí no me convencen Tan fácil No me cuentan las mueras Tan fácil Con nada O sea Me he querido hipnotizar Nunca puede hipnotizarme Me han tratado de hipnotizar No he podido Porque soy así como muy No es tan fácil Ok Entonces Otros Otros totalmente Se desmayaron No sé qué les pasó Que se quedaron inconscientes Yo no Yo cuando me caí Como que me quise resistir a eso Y cuando caí al suelo Pues sí tenía los ojos cerrados Pero no estaba dormido Y ellos siguen orando por mí Entonces estaba Me estoy y no sé Como No sé En unos dos minutos Algo así Dije no Pues ya no tiene caso Que esté aquí acostado Pues ya no estoy dormido Pues mejor me levanto Entonces abrí los ojos Y ya me solté Y me levanté Dije yo no sé Yo no sé qué está pasando aquí No sé si confiar o no En esta gente O no sé qué onda Yo no sabía nada Ni de religiones Ni de la Biblia Y jamás había abierto La Biblia en mi vida Ni nada Bueno Total de que Me quedé bien impactado Con lo que me pasó O sea Dije yo Qué pedo O sea En serio Qué onda Qué fue lo que me tumbó O sea Una fuerza Me tumbó ¿Verdad? Como les digo No vamos a entrar aquí En cuestiones teológicas De que si fue el diablo Y que quién sé qué Que los falsos profetas O que fue Cristo Aquí No se trata de eso Mi responsabilidad Es decirles lo que me pasó ¿Verdad? Muchos de ustedes Se ven en televisión O en videos Mucha gente que vean Las iglesias Que se caen Bueno No dudo que algunos Lo finjan Pero Muchos no lo fingen Y ahí me pasó ¿Verdad? Pasaron muchos años Después ahí yo empecé Mi búsqueda Empecé a estudiar mucho La Biblia Empecé a ir a varias Denominaciones de religiones Empecé a buscar Esa experiencia otra vez Nunca se me dio Quería yo sentir otra vez Ese ¿Verdad? Y nunca lo volví a sentir Este Entonces El punto es este amigos Esa experiencia Marcó mi vida Para siempre Yo de ahí empecé a leer Como así Me harté la Biblia No sé todo No recuerdo todo Pero la he leído De Génesis Apocalipsis Varias veces Como les digo No recuerdo todo Pero Este Empecé una búsqueda espiritual Bastante Profunda Y fui a varias iglesias Estuve a punto de entrar A una escuela bíblica Para ser pastor Nunca Y luego después no Luego les iré contando Por qué no Ahorita sería muy largo Después de ahí Este Me empecé a confundir mucho Cuando Sobre todo Cuando empezaba yo Comparar religiones ¿No? Que Y las diferentes Biblias Que hay Que no Que Los libros canónicos Están en una En otros no Y que le quitaron Y le pusieron Y que de hecho La Biblia se ha cambiado La Biblia Le han metido mano Ese es otro tema ¿Verdad? Y luego con mucho respeto No estoy diciendo Quien tenga la correcta O quien no la tenga Simplemente sé Que la Biblia se ha cambiado Se ha alterado Y se ha manipulado A través de la historia No una sino varias veces Y bueno Entonces Este No estoy quitándole La validez total A la Biblia Claro que no Bueno Ahí me encanta leerla Ya no la leo mucho Porque pues ya Leí muchas Mucho de la De lo que necesitaba saber Me gustó mucho leer Leía mucho Proverbios Eclesiastes Es mi libro favorito Los Salmos Los Evangelios Están muy Muy interesantes El libro de los Hechos Y bueno Pero no lo hago Con un enfoque religioso ¿Verdad? Me gusta mucho La moralidad De las religiones En general No robarás No matarás Amarás a tu propio Como a ti mismo Blablabla La cuestión moral Me gusta mucho De las religiones ¿No? Este Pero No me clavo O no me fanatizo Sobre todo Con cuestiones teológicas O de interpretaciones Porque la Biblia Se puede interpretar Se interpretar Perdón De mil maneras ¿Ok? Entonces no lo vamos a meter Por esa avenida La religión que ustedes tengan Mis respetos Sea cristiana o no ¿Verdad? Desde Sea de cualquier denominación cristiana Catolicismo O cualquiera de las denominaciones protestantes Mis respetos O independientes O que no tienen nombre O lo que sea Mis respetos Este Entonces amigos El punto aquí es este Lo que yo sentí ¿Qué fue lo que yo sentí? Si alguno de ustedes Me puede ayudar aquí Es una experiencia más maravillosa Que me ha pasado ¿Verdad? Es increíble Nunca se me va a olvidar Esa y otra Que me pasó aquí Cuando vi los colores índigo Ahí en la ventana De aquí De la casa Van varias experiencias panoramas Que me han pasado Les he contado dos Con esta creo que es la segunda Este Y bueno Eso para mí Fue algo increíble Que Que digo ¿Qué onda? O sea ¿Qué fue? ¿A qué fue? Esa fuerza que me entró Hace calor Y me dobló las rodillas Y como Trapo así Y Es una cosa increíble Increíble Entonces De ahí Como les digo Empecé una búsqueda Después Me cansé De estudiar tantas religiones Aquí y allá Empecé con la mazonería Me hice Empecé a ir a la anología amazónica Y fue cuando me hice Maestro amazón Después de Creo como 3 o 4 años Por ahí Ya no estoy ahorita Activo Como se los dije En otro Este video La mazonería No tiene nada de malo Ya lo he Lo he discutido En otros videos No tiene nada de malo Es algo positivo ¿Verdad? De que hay más o menos Malos los hay Como hay Malos mecánicos Malos doctores Etcétera Malos cocineros Hay de todo En la viña del señor ¿No? Pero bueno Este El punto es amigos De que Eso me ayudó mucho A una búsqueda Espiritual Empecé a estudiar Metafísica También Muchos libros De superación personal Y todo esto Me ayudó A liberarme De muchas cosas Sobre todo De muchas Confusiones Que la sociedad Nos mete en la cabeza Las escuelas O a veces las religiones Y le digo Con mucho respeto Muchas veces Las religiones No tienen respuesta A todo Pretenden tener respuesta A todo Y no la hay ¿Verdad? Simplemente ¿Quién es Dios? A ver Las religiones No lo pueden contestar ¿Quién es exactamente Dios? ¿Verdad? Y le digo Con mucho respeto No es fácil Y si ustedes me preguntan A mí ¿Quién es Dios? Yo no sé Yo no sé Yo no sé Este Tengo una idea Pero yo no sé ¿Quién es Dios? ¿Verdad? La verdad Y bueno Este Entonces amigos Nomás quería compartir Con eso Con ustedes Eso Eso que me pasó Las fuerzas paranormales Existen Que ahí me han pasado Más cosas Que se las voy a ir contando Este mundo Que vemos físico Es un mundo Con estos ojos físicos Que tenemos Podemos ver ciertas cosas Nada más Pero hay más cosas Aquí En este espacio Que vemos Hay más cosas Pero no los podemos ver Porque estos ojos Están diseñados Para ver ciertas cosas Nada más ¿Sí? Entonces Por ejemplo El sonido No lo podemos ver Lo podemos escuchar Los olores No los podemos ver Pero los podemos oler Etcétera También hay otras dimensiones Donde existen cosas Que con estos ojos No podemos ver ¿Sí? Pero bueno Entonces amigos Pues eso es todo Y nada más Quiero compartirles Esta experiencia que tuve Y si a alguno de ustedes Le ha pasado lo mismo Compártanlo Dejen sus comentarios Y bueno Ya para aquí cerrar Les deseo Lo mejor En estas fechas Navideñas Si es que celebran Y los que no celebran también Y lo mejor Para el 2018 Y para todos los años Gracias Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!